Hola a todos y bienvenidos a The Master Guys nuevamente Ahora con la salida del parche 5.4 nos vemos en la necesidad de actualizar nuestros addons ¿Y esto para qué? Porque si no los actualizamos, pues puede haber errores al momento de jugar O puede que el addon no funcione correctamente Y bien, esto lo voy a hacer para personas que no saben que es un addon o para qué es Sé que la mayoría de las personas que juegan web saben que es un addon Pero esto va dirigido a las personas que no saben absolutamente nada Y bueno, primero que es un addon Un addon es como una herramienta que vamos a usar dentro del juego Que nos va a ayudar para diferentes cosas Ya sea para hacer pvp, para hacer pvbe como el de deadlift boss mods Van a ser como herramientas también para la caza de subastas Herramientas para los logros, para hacer quests Para colectar pets, colectar monturas O para hacer unas dialys que igual es de quest Y bueno, hay dos páginas para descargar addons La cual es curse.com Es esta Y también la otra es wowinterface Que es esta ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Curse.com tiene un cliente El cual puedes bajar Y te actualiza los addons que tú quieres automáticamente Ya no tienes que bajarlos, descomprimirlos Y golpearlos a la carpeta de World of Warcraft Y soporta estos juegos Warhammer, WoW, Runs of Magic, Rift, Skyrim, Oblivion y Minecraft Y WoW Interface Solo soporta WoW Pero aquí lo que he visto es que Hay fans update ¿Y esto qué es? Son personas que actualizan los addons Que el desarrollador original Ya no actualizó Sea por la razón que sea Entonces estos se llaman fan mods Y también hay addons que no podemos encontrar en Curse Como por ejemplo este de Leatrix Que es para bajar el lag En el juego y del sistema de tu computadora Y bien Ahorita para Bajarte el cliente de Curse ¿Se registran? Bueno, aquí hay un botón de registrarse Antes, bueno Si no están registrados Les voy a hacer obviamente el botón Se registran Les voy a dar un correo de confirmación Lo confirman y listo Y luego ya este Le dan clic en Curse Clients Y se van a bajar el cliente Obviamente ya lo bajé Ya está instalado Nada más sigan las instrucciones Y cuando se termine de instalar Les va a pedir el nombre de usuario De su contraseña Con los que se registraron En la página previamente Ya que están registrados Les va a aparecer esto Aquí en Mis juegos Les va a aparecer los juegos Que están instalados En su computadora Obviamente se los soporta Y aquí les van a aparecer los addons Tiene ciertas limitaciones Ya que hay una versión premium En la versión premium Puedes sincronizar tus addons Para que Si te paga otra computadora Nada más bajes el cliente Y ya se baja automáticamente los addons Y también tiene la opción De actualizar todo Solo en la versión premium En la versión normal La gratis Solo puedes actualizar Un addon Y no puedes hacer Sincronización Y te limita mucho El ancho de banda Por ejemplo Aquí le ponemos update Está preparando la descarga Y ya lo actualizo Pero por ejemplo Aquí le ponemos update Está preparando la descarga Y como ven El ancho de banda Es demasiado bajo Te limita bastante La velocidad de descarga Esto para que Por si quieres Este pagar 4 dólares al mes En caso Y si lo quieres pagar Anualmente Son 2 dólares al mes Pero creo que No vale la pena Pagar ya que Pues básicamente Se compensa La velocidad En vez de estarlo Bajando cada addon Por separado Descomprimirlo Luego copiar la carpeta A la carpeta de addons Pero en caso De que quieran hacerlo Así Bueno se baja en el addon Por ejemplo aquí Aquí le ponen descargar Les baja un zip Lo descomprimen Y les va a descomprimirlo A una carpeta Que es el nombre Es el addon Y se van a ir A la carpeta Donde tengan Estado el wow Que es por los Mirar archivos de programa O files program En wow Interface Addons Y aquí copian Toda la carpeta De los addons Y listo Pero aquí ya Lo es automáticamente Todo Se preparan Para bajar Lo baja Lo descomprimo Automáticamente O no sé Si ya venga A la pura carpeta Y ya lo copia Automáticamente A la carpeta De wow Entonces ya No hay necesidad De actualizar Este Perdón De estar haciendo Todo eso También tiene Esta opción De get more addons Igual aquí Les pone Como que los más populares Que es el recount Que en la persona El prefiero es cada Atlas loot Bagnon Quartz NPC scan Actioner Omnicese Bla 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 Igual pueden buscar aquí Un addon Por ejemplo Skada Y aquí aparece Ya tienes instalado Aquí te va a hacer update O te va a poder hacer Que ya está Actualizado Como por ejemplo Aquí Up to date O recently updated Y listo Ya una vez que Tengamos instalado Todos los addons Abremos el wow Esperamos a que abra Ahora Está abriendo Aquí ya está conectado Al juego Y aquí Vemos que hay un botón Que dice addons Entonces aquí Uno no son todos Los addons Que tenemos instalados Yo les recomiendo Que Si ven un addon Que no usan Este Lo desactiven Ya que consume memoria Y baja bastante El rendimiento del juego Dependiendo del addon Esta opción Sirve para cargar Addons Que no han sido actualizados Por ejemplo Si la des tildan Aquí les salen Los addons Que no están actualizados Pero ya cuando la tildan Ya no aparece Y vuelve a cargar Los addons Que no están actualizados Pero Es más recomendable Actualizarlos primero Ya que como les comentaba Puede haber errores Durante el juego O el addon No puede funcionar correctamente Y ya nos le ponen Ok Inician el juego Normalmente Ya se cargan los addons Automáticamente Y Si me parece Que eso es todo Espero hayan disfrutado Este video Y como les comentaba Este video Solo para gente Que no tiene Experiencia con addons O no se vea que eran Espero les sea de mucha ayuda Si les gustó el video Lo pueden compartir Pueden suscribirse En la parte de acá arriba Pueden visitar mi canal Este Pulsando El Cuadro de aquí Que aparece en este lado O pueden ver videos anteriores Y los videos siguientes De este lado Este Si suscriben Les va a llegar un correo Automáticamente Cada vez que subo un video Así que no tienen que estar viendo Cada rato También le pueden dar like A mi página de facebook Ahí publicaré cosas Regularmente Y Si quieren saber más Sobre el parche 5.4 Sobre cambios Que cosas nuevas hay Les dejo un link Abajo Para que puedan ver Que onda Y bueno Espero que nos guste el video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Adiós Adiós